Bueno y desde el centro o céntrico Parque Simón Bolívar en la capital salvadoreña, el Frente de Solidaridad con el Socialismo en América Latina, junto a diferentes movimientos sociales, expresaron el apoyo hacia el pueblo de Venezuela ante el atentado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Nos pronunciamos en sincronía con todos los países del mundo por la libertad, la soberanía, la autodeterminación de todos los pueblos y el respeto principalmente a la vida. Más cuando un pueblo, un gobierno y un presidente luchan contra las intervenciones, vengan de donde vengan, ya que en Venezuela luchan no solo con su revolución, sino por la defensa de los recursos naturales. Un atentado totalmente cobarde de parte de la injerencia de la derecha en América Latina. Y por qué no decirlo a nivel del mundo, no se vale hacer atentados de esa manera, por qué no tienen tantas garras y se enfrentan a los pueblos. Los pueblos ahí están y estamos decididos a dar una lucha.